Pegado al río Pisuerga con los agentes pisándole los talones, hasta que dieron con él el 17 de septiembre de 1987. Era su primera fuga y sin embargo Juan José García ya se había ganado a pulso la categoría de enemigo público número uno. García entró en prisión por primera vez con tan solo 18 años y no tardó en volver a liarla. En esta carrera a la desesperada a sus 21 años estaba en libertad condicional. Detrás ya había dejado tres muertes la de un guardia civil, un policía municipal y un paisano que se cruzó en su camino. Nos pararon, les encañoné y sacaron las armas y nos pusimos todos a disparar. También quedó herido su hermano por fuego policial. Durante 36 horas García cambió de coche tres veces y de arma, otras tantas, de su escopeta de caza de cañones recortados a unas armas que sustrajo a policías municipales más la Star que robó a un guardia civil. Por todo fue condenado a 113 años de prisión y aún así tampoco paró. En 1991 en pleno traslado de Alcalá Meco a Burgos, García logró escapar del furgón policial y arrancó su segunda puga. Simplemente deficiencias que había en el furgón, hicimos un agujero y salimos corriendo. Corrimos más que la guardia civil y no fuimos. Ya ven que años después hasta se le escapaba la risa al recordarlo durante una de sus muchas entrevistas que concedió en prisión. De repente es cuestión de plantearse y replantearse. Porque a García le volvieron a pillar con su banda de atracadores, esta vez en Málaga. Allí atracó cinco bancos y secuestró a un teniente coronel. Cuando una vez más le dieron el alto hizo lo mismo que en anteriores ocasiones. Me he disparado cuando he creído necesario disparar, cuando ha sido para defender mi vida, para defender mi libertad. Una libertad la suya demasiado cara para el resto. Nadie imaginó que el indomable García terminaría finalmente domado en prisión. Bueno, domado en prisión Manu y en concreto domado por un amor carcelario. O sea, lo consiguió porque se casó. Conoció dentro de prisión, dentro de la cárcel del dueso, a esta mujer, a María del Mar. Y aquí está la foto que lo confirma, que demuestra que ellos pasaron dentro de esa prisión, donde él estaba condenado a 27 años de condena, estaba por su última fuga, que dejó además un agente herido. Pues ambos la conoció, una funcionaria de prisiones, una enfermera, y se convirtió. Estaba cumpliendo condena y estaba ya en ese régimen del que hablábamos antes, el régimen FIES. Y Marimar se había movilizado sin conocerle en contra de ese régimen tan duro, tan extremo, que apenas había un medio centenar de presos en España que cumplían esas condiciones. Y del valor de Marimar, del valor de esa redención que le llegó a Juan José García a través del amor, habla un psicólogo que le trató, Jesús Valverde. Evidentemente tiene sus cosas y acabaron divorciados, pero eso no tiene nada que ver, eso te lo sé diferente. Fue una etapa en la que Mar dio la vida por él y que realmente una cosa cierta, si Juanjo ahí está vivo, está libre y está a acuerdo, en bastante relación, en bastante medida, es gracias a Mar. De hecho, cuando yo le conocí, después estuvo en la cárcel, pues por lo menos más de 10 años, que no estaba virando ningún problema, no era para nada una persona conflictiva, no tenía por qué seguir de FIES, no era un peligro. Bueno, para el psicólogo que estábamos escuchando, le evaluó en prisión, no era un preso peligroso aún así, de esos 37, en esas 37 cárceles en las que estuvo, hizo de todo. Más de 10 motines, se apuntaba a las huelgas de los presos de ETA, y aquí le vemos, entre otras, estuvo en la del Dueso, y aquí en 17 de septiembre, en 87, su primera fuga. Estos fueron los crímenes, esos tres crímenes por los que comenzó a pagar una condena de 113 años. Después vendría esa fuga de la que nos has hablado, la del Dueso, que le supuso 27 años de condena. Este es uno de sus juicios, precisamente, aquí le vemos los juicios, y aquí es, como hemos enseñado antes, el día de su boda. Esa fuga, y esos motines que protagonizó, y esas huelgas de hambre, a veces a favor de presos de ETA, le llevó a estar sometido al régimen más duro que ha existido jamás en España, lo que se llama el régimen de FIES Control Directo. FIES es el fichero de internos de especial seguimiento. Había apenas 40 o 50 presos, entre ellos, él encabezaba todas las listas. ¿Qué suponía ese régimen? Pues suponía 23 horas metido en una celda, sin ningún efecto personal más allá de la ropa, el aislamiento total y absoluto, la intervención de todas sus comunicaciones, y un régimen verdaderamente extremo, verdaderamente duro, que incluso algunos tribunales han tumbado ya. Marimar, la que luego fue su mujer, precisamente era una militante, ella trató de hacer todo lo posible por luchar contra ese régimen.